Un mototaxi particular fue incendiado por personas desconocidas frente al domicilio de la calle Sierra Los Alpes 108 en la colonia Volcanes. El Ministerio Público y peritos realizan una inspección en el sitio del incendio. Constataron los daños que presenta la unidad de motor. El dueño del vehículo presentó una denuncia para que las autoridades realicen las investigaciones. Informa para AMVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.